Hola, bienvenidos a nuestro primer tema de nuestra primera lección. Este tema se titula ¿Qué es innovación en términos generales? Por ello los invito a que por favor me acompañen y veamos el siguiente video. La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene una sociedad. Es la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra población. La innovación nos ha permitido generar alimento para 7 mil millones de personas, subir la expectativa de vida hasta 90 años en muchas sociedades, llegar a la luna, y tener en un pequeño teléfono la posibilidad de conversar con cualquier otra persona en el mundo. ¿Pero qué es en realidad una innovación? ¿Cuándo ocurre ella? La respuesta es más simple de lo que te imaginas. Es en esencia tener una idea nueva y desarrollarla para generar valor medible con ella. Recuerda que no basta con tener una gran idea. Hay que hacer algo en concreto. Si no lo hacemos, a lo sumo seríamos catalogados como personas muy creativas. Para que merezca que la llamemos innovación, necesitamos que la idea transforme la realidad, beneficie a muchas personas y se incorpore a la vida cotidiana. Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración, dijo, Las innovaciones no tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea, sino por su éxito en el mercado. La innovación ocurre cuando los emprendedores crean nuevos productos, abren otras áreas de negocio en compañías ya existentes y cuando crean empresas completamente nuevas, generando bienestar para muchas personas, creando nuevos puestos de trabajo y pagando más impuestos. No basta con ser el titular de una idea o patente. Hasta que alguien no se interese en ella y la comercialice, no se podrá decir que es una idea innovadora. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más reconocidos del mundo, lo anunció con claridad hace más de 100 años. No quiero inventar nada que no se pueda vender. Se puede ser un inventor, pero eso no te garantiza ser innovador. Los beneficios de la innovación deben llegar a todos. Solucionar grandes problemas brinda grandes oportunidades. Cuando las innovaciones no son creadas, el sistema no se equilibra. La capacidad de la innovación de crear y distribuir beneficios en nuestra sociedad es enorme, creando cada vez más bienestar. Por eso es importante que los innovadores reciban también beneficios por sus logros y obtengan nuevos recursos para crear más innovaciones que generen mayor bienestar y una transformación progresiva en la sociedad. Las innovaciones pueden ser generadas por cualquier persona, empresa u otro tipo de organización, incluyendo el sector público. La innovación permite que el tamaño del efecto social de estas entidades sea mucho mayor, empleando el mismo presupuesto. Se podría atender de forma adecuada más pacientes enfermos, hacer nuevas casas para personas que lo requieran, pavimentar muchas más vías. Es común pensar que las innovaciones siempre son en productos. También pueden hacerse en servicios, procesos y modelos de negocio. Allí se puede generar muchas veces más impacto. En el proceso de innovar pueden participar distintas personas. Por ejemplo, científicos, inventores, diseñadores, abogados, ingenieros y muchos más, que son quienes generan las ideas y conceptos. Cuando alguien recoge una de esas ideas y se asegura de que tengan una aplicación realmente útil en la vida de las personas, se convierte en un innovador. Es muy poderoso cuando la innovación rompe barreras, tumba muros y se efectúa por personas de diferentes organizaciones, lugares, razas, países y estratos sociales. Esa es una innovación abierta, que logra concretar grandes cambios desde innovaciones sustentadas en la diversidad. La innovación abierta es inigualable, ya que se sustenta en la inteligencia colectiva. Un innovador debe combinar muchos saberes y conocimientos relacionados con la ciencia y la tecnología. También habilidades de mercado, logística, ventas, conocimientos financieros, entre muchos otros. El conocimiento se expande a cada instante. Por eso, antes de decir, tengo una nueva idea, hay que investigar en todas partes para asegurarse de que se trata de algo realmente nuevo. También debemos evaluar qué tan grande será el cambio en el mercado y cuál es la posible competencia existente, pues si no es de suficiente tamaño, es mejor concentrarse en implementar otra idea diferente, o sea, una posible innovación de más impacto. La ciencia y la tecnología son el mejor sistema para producir nuevas ideas. Quien desea estimular la innovación en una región deberá primero fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología para que genere nuevo conocimiento, un ingrediente indispensable para la innovación. El expresidente Esko Ajo, de Finlandia, resumió de manera genial la relación de innovación con ciencia y tecnología. La investigación científica es invertir dinero para generar nuevo conocimiento, pero innovación es tomar ese conocimiento y convertirlo de nuevo en dinero y bienestar para la sociedad. Los problemas sociales pueden ser un punto de partida poderoso para las investigaciones científicas y para nuevos procesos de innovación que generen nuevas oportunidades empresariales que produzcan soluciones autosostenibles y cubran con sus beneficios a muchas más personas. Las prioridades de los sistemas de innovación deben ser los problemas sociales, pues en ellos es donde se pueden generar verdaderas transformaciones socioeconómicas. También es importante generar innovaciones desde nuestra región y así evitar que personas de otros países se lucren solucionando nuestros problemas. La innovación es el mayor generador de equidad social y es el productor de bienestar más grande para cualquier sistema socioeconómico. Por ejemplo, en el sector más joven de la población, la innovación utilizada en forma masiva será la única que permitirá la creación de nuevos empleos de alta calidad y hará que nuestros jóvenes tengan una visión más optimista del futuro. La innovación se puede y se debe medir. Mientras mayor sea el impacto de la innovación, del tamaño de la transformación de la realidad, mayor será ella. De la misma forma, hay que aumentar la inversión que todos hacemos en ciencia y tecnología orientada hacia la generación de innovación. Los países que tienen mejores condiciones de vida para sus ciudadanos invierten entre 5 y 10 veces más en estas materias que nosotros. Por ello debemos unirnos en un pacto regional donde todos nos comprometamos a incrementar ese nivel mínimo en los próximos años. Entre todos, podemos obtener un gran logro para el futuro de nuestra sociedad mediante el Pacto Regional por la Innovación, liderado por Ruta N. ¿Tú también quieres ser parte de este pacto? Ingresa a www.medellinnovation.org. Si quieres aprender más, ve a www.ruta-medellin.org.innovation.pdf Nuestra ciudad está convencida de la fuerza transformadora de la ciencia, la tecnología y la innovación CTI para lograr bienestar y equidad. La CTI como medio, nunca como fin. El día que unamos las mentes más brillantes con la inteligencia ciudadana para resolver nuestros retos, nuestra ciudad será una ciudad para la vida. Sé que este video nos ayuda a enfianzar los conocimientos acerca de la innovación, en términos generales y cómo tener algunas herramientas para poder innovar. Ahora vamos a tener una contextualización acerca de qué es la innovación. Esta lección la titulamos como innovación y la solución a nuestras vidas. Sabemos que toda innovación debe ser estratégica y requiere un alto grado de compromiso personal, inversión de recursos y persistencia en el tiempo. Acá vemos que Manuel Cross Osos nos diferencia acerca de cuatro tipos de la innovación. Tenemos la innovación incremental que es de perfeccionamiento. Eso quiere decir que ya hay una idea o un producto y lo que hace esta innovación es dar un perfeccionamiento o arreglar esa primera idea principal. Como segunda diferencia tenemos la implementación de una nueva tecnología. Como lo dice, pues es algo nuevo que se integra a las tecnologías. Puede ser un programa, un juego o algún método para enseñanza y aprendizaje. Tenemos también la creación de un nuevo producto o servicio. Es aquí donde nacen esas nuevas innovaciones que nos acompañan día a día. Y por último tenemos el diseño de una nueva forma de organización. Entonces es aquí donde nacen esas nuevas estrategias, esas ideas, esas ideas, esos planes para tener una nueva forma de organización y de manejar internamente los procesos de nuestra institución. Acá tenemos que ser claros de que toda innovación es el arte que se realiza con la integración entre personas dentro y fuera de la institución que participan en el perfeccionamiento de una idea inicial. La innovación debe ser realizada con metodología y sistematicidad, evitando caer en las improvisaciones que generalmente tienen una alta probabilidad de fracasar. Es importante reconocer que la innovación, cuando se habla de innovación no podemos improvisar. Debemos tener un orden, una metodología y tener todo bien sistematizado para poder entender y dar a conocer la metodología que tiene nuestra institución educativa. Es importante reconocer también que todos los puntos de vista son necesarios en el entorno de la innovación, tanto desde arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Las opiniones externas son muy importantes para conocer en que estamos fallando y que debemos perfeccionar, o que estamos haciendo bien para seguir haciéndolo. Las grandes innovaciones comienzan con la identificación de las necesidades insatisfechas. No existe un negocio o organización que no satisfaga una necesidad específica. Por último, la innovación solo es posible bajo un liderazgo positivo por parte de la dirección de la institución, manifestando por las palabras, por medio de las acciones que apoyen y mejoren los esfuerzos de la innovación. Por eso es importante que hoy tengas ese sentido de innovar y empieces a crear, que pierdas el miedo y creas en ti mismo. Muchas gracias.